Las reacciones de los bancos, el tenue proceso de recuperación económica y la oferta del mercado inmobiliario muestran de nuevo la demanda de vivienda. La respuesta de los bancos, como es obvio, es imprescindible a la hora de afrontar una decisión tan importante como la compra de primera vivienda o segunda residencia. En cuanto a la segunda mano, la verdad que además enero suele ser un mes bastante bueno y hemos notado bastante mejoría en el sentido de que tenemos mucho movimiento. Ambas cosas, concesión de crédito, muy importante. Todos los bancos nos han abierto la mano en ese sentido. Los directores se pasan por aquí por la oficina y nos dicen que están ahora, digamos, con la intención de dar más crédito. Y después, en cuanto a precios, todavía se nota una pequeña bajada, que todo eso influye para que todos se junten y tengamos más movimiento, por supuesto. La vivienda nueva aquí en la Costa del Sol es complicado, por lo menos en nuestra zona, lo que es Tepona, Manilva, Casares, esta zona de aquí, porque es cierto que hay alguna obra, podemos ver alguna grúa, pero eso está pasando más a nivel nacional. Aquí todavía no hay nuevas promociones, digamos. Aquí quien te pregunta por obra nueva suele ser gente de fuera. El turista que viene buscando una segunda residencia sí te pregunta por vivienda nueva. El cliente local suele preguntar por vivienda de segunda mano. El público extranjero y nacional se acercan a la oferta de las inmobiliarias en busca de sus necesidades.